Y esto no solo sucedió en la capital federal, sino que el paro se extendió por distintos puntos del país y del mundo. Durante todo el día se observaron distintas manifestaciones. Desde la Patagonia hasta el norte del país se registraron movilizaciones en plazas, en parques y también en centros cívicos para rechazar la ley ómnibus y el DNU. Como se ve en las imágenes, una convocatoria masiva por parte de las organizaciones gremiales en distintas provincias, donde se llevaron bombos, banderas, el típico cotillón que acompaña a una marcha de estas características. Además, se escucharon cánticos contra el actual gobierno. Pero hay otras imágenes y estas, que vas a ver ahora, son imágenes que fueron tomadas en Barcelona. El primer paro general de la CGT reunió a decenas de manifestantes frente a las embajadas argentinas de las ciudades más importantes para reclamar por las medidas impulsadas por la gestión libertaria recientemente asumida. Madrid, París, Berlín y Roma fueron algunas de las capitales mundiales donde hubo movilizaciones contra las políticas del gobierno argentino. Y en todo este contexto de paro, movilización, argumentos en contra y a favor de la ley de bases y el DNU, el que quedó en medio del ojo de la tormenta fue el ministro de Economía. El primero a nombrarlo fue el referente de Camioneros, Pablo Moyano, que hizo una declaración muy particular con respecto a Caputo y también a su programa económico. El ministro de Economía, el ministro de Economía, el ministro de Economía, el ministro de Economía, que fue socio de Matrix, que fugó 45 mil millones de dólares, que tendría que estar definiendo por los tribunales. Y yo le digo, a los compañeros, que se llevan esta medida económica, de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes. Y los van a llevar en onda a San Ministro, pero para tirar los rechuelos, para que caiga el gobierno económico.